Primero que nada echarle pruebas a Maya, porque es una querida amiga, es una gran actriz y en segundo, me gustaría disfrutar y escuchar un punto de vista bastante femenino. Recién fueron las dominaciones de los occidentes, en esta ocasión hubo mexicanos, pero si al final a mi me parece que se abre un poco el espectro para los latinos en general en el cine internacional, ¿qué opinión tienes tú? Y cuéntame si planeas hacer algo también por Amexica. Pues creo que siempre ha habido una presencia latina importante y pues yo, a mi me gusta trabajar y yo estoy abierto a cualquier posibilidad, sin embargo pues yo he trabajado muy a gusto aquí en México y bueno, si surge alguna propuesta interesante, que estaría increíble, pues estamos más que abiertos. De manera inmediata no la planeas. No, 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 no. Por lo pronto ha habido mucho charla aquí en México. ¿Cómo te cayó la noticia ahora que la película no, en donde participa el protagonista es Gael García, está nominada esta película y que es, bueno, producción extranjera, es chileno? Pues está padre, ¿no? Tiene su granito mexicano, tiene su toque mexicano, lo cual es importante, nos hace sentir orgullosos y entonces ahí estamos siendo representados, ¿no? ¿A quiénes consideras los grandes instribuanes de México? Yo creo que hay muchos y no me gustaría mencionar algunos porque estaría limitando otros, pero yo creo que hay muchos. Y de las jóvenes, yo creo que hay muchos. ¿Qué tiene Maya? Cuéntame tú, desde tu perspectiva, tu voz actual, ¿qué tiene? Yo creo que Maya... Ay, pero... Maya tiene tablas, ella ha pasado desde los tres años, pues, su primer película me hizo con el rey Winnipeg, y pues tiene un bagaje no solamente en cines, sino en teatro, en televisión... Fue Dringo Viejo, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Y realmente es una actriz que tiene tablas, que tiene un bagaje, para darle a caminadas. Oye, otra cosa, el año pasado, bueno, yo lo todavía he visto, al menos, ahora vienes rapadito. ¿A qué se debes para algún personaje? Este, no, no, en realidad fue algo personal.